Estas a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida, con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Más cuando necesitamos inclusive oír a alguien que quiere desahogarse, no sé si usted ha tenido la oportunidad de tener a alguien que está pasando por una situación difícil y que necesita a alguien que lo escuche. Y entonces empieza a sacar todo ese dolor, y no estoy diciendo que no se deban oír, tenemos que aprender a escuchar a esas personas, porque un día también nosotros podemos tener necesidad de hacerlo. Pero realmente es desgastante si nosotros no sabemos manejar ese tipo de situaciones. He escuchado que los psicólogos cada cierto tiempo también tienen que asistir con otro psicólogo, porque tienen que desahogar toda aquella serie de problemas que han estado escuchando durante tanto tiempo. O sea, usted sabe que los psicólogos reciben personas con conflictos y ayudarlas, depresivas, en fin, en un sinnúmero de situaciones. Pero al mismo tiempo ellos también necesitan sacar toda esa información, porque ellos mismos saben que no les va a hacer ningún bien. He oído historias de algunos psicólogos que han terminado con problemas mentales debido a tanta situación que tienen que escuchar. Fíjese que interesante. Ahora, la bendición en Dios es que cuando nosotros aprendemos a escuchar personas con problemas y ayudarlas, nosotros tenemos la oportunidad de venir a Dios en una relación con Él, poner los problemas en sus manos, porque ni usted ni yo los vamos a poder resolver, cada persona tendrá la oportunidad de hacerlo. Así es que venimos a Dios y descansamos en Él. Por eso le digo que es tan importante tener una relación con Dios en la que podamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Porque así nosotros podremos sobrellevar las diferentes situaciones a nuestro alrededor. Así es que la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 22, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, mire que importante es recibir la enseñanza de la palabra, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Pero, ¿cómo nosotros nos podemos renovar en la palabra si no tenemos el conocimiento de la palabra? No podemos únicamente repetir versículos si en un momento no nos vamos a entender. O sea, ¿de qué nos puede servir si nosotros no sabemos aplicar una palabra de Dios al desarrollo de nuestra vida? Y fíjese usted que yo por años he tenido alguna disciplina de hacer ciertas declaraciones bíblicas en mis oraciones, como en paz me acostaré, así mismo dormiré. ¿Sí la saben? ¿Sí se sabe en ese versículo? Ah, porque solo en el Señor podemos confiar. Entonces viene uno y ya duerme tranquilo. Pero también algunas veces declaramos el Salmo 23, y no necesariamente como está en la Biblia, pero de alguna manera parafraseando lo que Dios quiere darnos a entender. Él es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos creen que es bueno cuando nosotros oramos hacer declaraciones que están en la palabra del Señor? Y por años yo he declarado ninguna arma forjada contra mí prosperará y toda lengua que se levante en juicio será condenada porque esa es la herencia de los siervos del Señor. Y entonces, ¿qué cree? Que yo tuve una revelación que es que quiero transmitirle porque aunque por muchos años yo he hecho este tipo de declaraciones, tiene que haber un momento en que esa palabra trae una mayor revelación. Recuerdo que en 1995 yo fui a Colombia a un seminario de liderazgo y me acuerdo que el pastor César Castellanos enseñando conforme al desarrollo del liderazgo tocó mi corazón con una palabra que él dijo ahí con respecto a desarrollar un liderazgo. Así es que yo me vine de regreso a Estados Unidos y comencé a trabajar en esa revelación que Dios me había dado con respecto a formar un liderazgo. Pero mire lo siguiente, no fue sino hasta el año 2015 que yo recibí toda la revelación de ese consejo que había escuchado en el año de 1995. Habían pasado 20 años. Fíjese cómo Dios trabaja con su palabra. Por eso yo le invito a que usted sea perseverante en cuanto a la búsqueda de Dios, en cuanto al escuchar su palabra, en cuanto al aprender de Dios. Que usted determine que la enseñanza de la palabra es vital en su vida. Que usted determine que si la enseñanza de la palabra usted va a ir muriendo. Fíjese qué interesante. A veces nosotros no llegamos a esos niveles de comprensión porque en un momento aunque no vayamos a escuchar palabra pues seguimos viviendo y seguimos viviendo y seguimos viviendo pero el problema no es que no nos damos cuenta que la vida de Dios en nosotros ese hombre nuevo está muriendo. Y entonces empezamos a tener reacciones naturales expresiones naturales como ya no hay esperanza esto ya no se va a componer esto ya no se arregla si lo hubiera pensado antes no me hubiera metido bueno todas las reflexiones o razonamientos naturales que en un momento podemos tener vendrán a nuestra mente y gobernarán nuestra vida y entonces empezaremos a sufrir lo que Dios no planificó para nosotros. Así es que por eso es muy importante que escuchemos palabra del corazón de Dios para ser renovados en el espíritu de nuestra mente porque la Biblia dice que todo lo que el hombre piensa de sí mismo así es él. Es como todo lo que usted come es el resultado de lo que usted ve ¿si o no? O como usted se siente. En un momento determinado todo lo que hacemos tiene que ver con lo que somos. Así es que esta mañana yo quiero motivarlo para que cada día usted y no estoy diciendo que yo no porque yo no soy exento del mismo trabajo todos somos hombres que caminamos aquí en esta tierra y estamos expuestos a diferentes cosas tenemos que renovarnos en esa mentalidad y dice aquí que una de las maneras de hacerlo es despojarnos del viejo hombre como cuando usted va en la nochecita a la casa se quita la ropa que usó ¿no es cierto? ¿verdad? un bañito y luego la pijama para ir a dormir tranquilo entonces así mismo despojarnos de todos los pensamientos equivocados que tuvimos ese día ¿cuántos creen que todos los días podemos tener pensamientos equivocados? actitudes equivocadas del viejo hombre ay ¿por qué pensé así? ¿por qué le dije eso? bueno tantas cosas entonces dice la escritura que nos despojemos de eso usted tiene que empezar a declarar que usted ya no es así que está cambiando que está siendo renovado que está trabajando acuérdese que todo esto tiene que ver la fe así es que una de mis motivaciones hacia las personas que han recibido a Jesús en sus corazones es que se congreguen que reciban la enseñanza de la palabra en un buen lugar porque de lo contrario serán únicamente nuestros esfuerzos naturales los que trabajarán para hacer cambios y déjeme decirle que no van a permanecer dos, tres días usted va a pasar en una buena actitud dígame cuántos no hemos tomado decisiones para hacer cambios alguien dice por ahí ya no voy a gritar ahora sí ya no voy a gritar pero cuando es solamente un esfuerzo humano que no tiene un renuevo en el espíritu en el espíritu de su mente por la palabra de Dios le va a tardar tres días bueno algunos tal vez tres horas porque al ratito ya estamos gritando y se acerca uno a su pareja y le dice sabes que mi amor ya no voy a hablar así ya no te voy a tratar así de verdad te amo quiero ser diferente llega uno con toda la intención de querer ser mejor y entonces el cónyuge dice ok está bien te creo así es que comencemos de nuevo dos horas más tarde y lo que me dijiste y no pues que que ibas a cambiar y que ya no ibas a hacer eso entonces mis hermanos el consejo para todos aquellos que ya recibimos a Jesús en nuestro corazón es ser enseñados en la palabra esta introducción de esta mañana nos podría ayudar en dos cosas número uno darle prioridad a congregarnos si usted sabe que es darle prioridad a congregarnos establecer un compromiso con Dios de congregarme porque necesito ser instruido para aprender a vivir diá conmigo aprender a vivir volteese a su vecino y dígale perdóname pues todavía estoy aprendiendo a vivir hago algunas cosas que no te gustan hago algunas cosas que te enojan pero estoy aprendiendo a vivir así es que creo que si le damos prioridad a la palabra de Dios si entendemos que el Señor nos está instruyendo para aprender a vivir debemos establecer congregarnos como una prioridad en nuestra vida como cuando usted dice yo voy a desayunar todos los días que pasaría si no comiéramos todos los días tres días de no comer como se sentiría si a veces desayunamos a las siete de la mañana y a las doce andamos con un concierto ya la chiquita se come la grande o la grande a la chiquita pero andamos ahí con una serie de ruidos y entonces porque ya se está revelando aquel que necesita pero el problema con el con el hombre espiritual es que muchas veces no hace ruido verdad aunque tiene por ahí ciertas evidencias de una necesidad no se nota entonces uno no es enseñado no ora no ayuna no tiene relación entonces el problema es que la persona que no toma como prioridad la palabra del Señor tendrá una vida natural que va a tener una serie de problemas que en un momento determinado no sabrá como resolverlos y número dos tener el conocimiento de esa enseñanza será para crecer y hacer mejores decisiones porque las decisiones que hagamos hoy siempre he dicho que mañana harán con nosotros verdad entonces tenemos que cada día aprender a hacer mejores decisiones basado en esto que le acabo de explicar y de exponer le voy a dar la palabra que Dios puso en mi corazón para la gloria de su nombre porque yo creo que cuando nosotros estamos interesados en llevar una palabra del corazón de Dios Dios lo va a hacer porque somos sus hijos ¿cuántos son hijos de Dios esta mañana? todos somos hijos de Dios necesitamos un consejo de su corazón así es que mire la palabra que tengo para usted esta mañana yo quiero que se ponga así a la expectativa de buenas cosas porque el Señor siempre da lo mejor de lo mejor y lo primero que dice este pasaje es regocíjate diga conmigo regocíjate tiene que ser una buena confesión esta mañana regocíjate regocíjate pero dice oh estéril fíjate que interesante regocíjate oh estéril la que no daba a luz la que aquello no ha florecido lo que ha estado haciendo no ha funcionado ha estado luchando ha estado trabajando pero las cosas no han salido como usted esperaba si me entienden los resultados que está teniendo como que no son todo lo que usted necesita pero esta mañana Dios dice alégrate regocíjate levanta la cabeza tú que no te han funcionado las cosas tú que todavía no has dado a luz es que él necesita hacer algo esta mañana con esos corazones alegres porque acuérdese que un corazón alegre una persona motivada será una persona positiva ¿no es cierto? llena de energía llena de buenas maneras y actitudes que hagan florecer lo que está haciendo entonces mire lo que dice el Señor regocíjate o estéril la que no daba luz levanta canción y da voces de júbilo aquí hay una instrucción ¿qué cantábamos hoy? ¿alguien se acuerda de lo que cantamos hoy? hermano mire Dios empieza a trabajar desde el principio por eso cuando usted sepa que aquí comenzamos a las once aunque sea a las once menos un minuto como aquellos que entran a la base para hacer una carrera ¿ha visto? los beisbolistas que van corriendo y en el último segundo pasan arrastrados y hacen la carrera hermano no importa como llegue pero llegue para empezar a recibir lo que Dios tiene preparado para su corazón porque Dios se va a empezar a trabajar inclusive aunque nadie todavía esté en esta plataforma Dios estará trabajando con su corazón en la medida que usted va ingresando y no estoy diciendo que Dios no lo bendiga allá afuera o en su casa pero estoy diciendo que Dios recompensa los esfuerzos de aquellos que buscamos ser enseñados por su palabra de aquellos que queremos estar en su casa porque una cosa es que Dios esté con nosotros y otra es que nosotros estemos con él por eso es que debe ser una prioridad congregarnos porque mire levanta canción y da voces de jubilola que nunca estuvo de parto porque Dios estará animando a aquellos que no hemos logrado lo que hemos soñado aquellos que no hemos visto el fruto todavía de lo que hemos estado trabajando de las esperanzas que hemos teniendo que el hijo cambie que el esposo cambie que la esposa cambie que la suegra no llegue a la casa hay buenas suegras que llegan a la casa pero en un momento determinado tantas peticiones que hay para Dios si o no y hoy el consejo es alégrate y el señor dice la que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada ha dicho Jehová entonces aquí es cuestión de que él está hablando esta mañana necesitamos establecer en nuestro corazón que es Dios y quien estamos recibiendo una buena palabra entonces sigue diciendo aquí porque mire cuando el señor está hablando de alegrarse de gozarse de disfrutar aquellos que no hemos logrado y establece que él es el que está hablando es porque lo que viene no tiene opción diga conmigo órdenes muchas veces se ha establecido la enseñanza de la palabra como el consejo de Dios pero déjeme decirle que necesitamos hacer un cambio ahí y por la orden de Dios porque Dios no da el consejo como si quiere bueno y si no de todos modos le va a ir bien no lo que tienes que hacer es esto para que yo pueda hacer lo que tengo que hacer y mire que nos van a mandar esta mañana yo ya me estoy gozando desde que el señor puso esto en mi corazón dice ensancha el sitio de tu tienda prepárate porque lo mejor de lo mejor está ya preparado para que venga si es un hijo y no lo has tenido y has estado esperando quedar embarazada empieza a preparar el cuarto del bebé porque de que viene el hijo viene el hijo hoy he visto muchas estériles quedar embarazadas y realizar el sueño de su vida que es un hijo y no únicamente podría hablar esta mañana de eso el negocio que estás emprendiendo el nuevo trabajo el nuevo escalón empieza a preparar todo lo que necesita porque aquí dice la escritura ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas oiga lo siguiente dice no seas escasa aquí el señor le está hablando a Israel cuantos creen que somos el Israel espiritual de Dios de la misma herencia que tenemos con el en Cristo Jesús entonces dice no seas escasa cuantese su vecino dígale no seas escaso sé generoso sé abundante da de todo lo que tienes hermano la mayoría de personas que no dan es porque piensan que no tienen y las que piensan que no tienen piensan que se van a quedar sin lo poco que tienen y entonces no dan para dar necesitamos creer que estamos sobre abundados bendecidos prosperados porque el señor está con nosotros yo le decía el otro día que nos pasamos a este lugar que ni siquiera teníamos para el depósito pero Dios dijo ese es el lugar que quiero para esta iglesia y el que provee es el que da la orden por eso es que esta mañana yo quiero dejar en su corazón que si Dios está diciendo estas órdenes es porque tenemos que empezar a hacerlas aquí es cuestión de fe diga conmigo cuestión de fe por eso es que cuando yo vi estas tres cosas que estos médicos dijeron con respecto a las personas del alzheimer yo dije es exactamente lo que Dios hace a través de su palabra número uno levanta nuestro ánimo despierta nuestro interés trae a nosotros una convicción de victoria y necesitamos caminar encendidos en esa victoria pero número dos tenemos que tener esperanza diga conmigo esperanza y si nosotros creemos esta palabra ensanchamos nuestra tienda comenzamos a ser generosos con lo que podemos con lo que tenemos de la abundancia que Dios nos ha dado estamos dando el paso de fe que necesita la esperanza para cumplirse mire que importante es tener una actitud correcta en cuanto a estar animado alegre contento y número dos tener esperanza diga conmigo esperanza esperanza es creer que Dios va a hacer lo que el dijo que va a hacer y Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse él lo que dice que va a suceder sucede entonces dice no seas escasa alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará en las ciudades asoladas mire que cosa más tremendo una promesa de Dios esta mañana para aquellos que estamos trabajando duro para aquellos que nos estamos esforzando para aquellos que estamos buscando la manera de hacer la voluntad de Dios y que muchas veces no hemos visto todavía todo lo que tiene para nosotros los resultados como que no han sido suficientes ahora dice mire no temas ¿cuántos creen que tenemos que vencer el temor? el temor resta impulso ¿si o no? el otro día ponía un ejemplo si alguien se va a lanzar para lograr superar una distancia en un salto si en el momento de saltar se llena de temor no irá con el suficiente impulso para lograr la meta que quiere en el salto ¿si o no? Pedro creo que no la pensó dos veces cuando se bajó de la barca porque si la piensa ya no se baja usted dirá no pero es que hay que ser prudente si pero es que esta mañana no estamos hablando de prudencia esta mañana estamos hablando de obediencia a una palabra que Dios está trayendo eso hace diferencia ¿si o no? le dijo le dijo Pedro señor yo quiero caminar como tú y le dijo bueno camina ¿y qué hizo Pedro? camino no dijo será ay que fría Pedro Pedro inmediatamente tuvo la actitud volteate a tu vecino dile no temas es palabra del corazón de Dios si Dios te dice que lo va a prosperar lo va a prosperar si Dios te dijo que lo va a hacer lo va a hacer su vecino necesita esa palabra es importante creer para poder tener esperanza y acuerdo que eso mantiene nuestro cerebro trabajando y aunque lesiones quisieran aparecer no van a prosperar día conmigo la adversidad no va a prosperar así es que entonces dice aquí no temas pues no serás confundida oh hermano esta palabra tenemos que atesorarla de todo nuestro corazón y luego dice y no te avergüences porque no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria porque tu marido es tu hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor el santo de Israel Dios de toda la tierra será llamado ah no si esta mañana recibes esa palabra yo creo que tu corazón debe regocijarse debes decir este es el tiempo este es el momento del cumplimiento de la promesa de Dios aleluya Dios esta esta mañana con nosotros alentando nuestros corazones yo creo que muchos estuvieron orando Señor hasta cuando Señor dime como Señor cuando va a ser el momento Señor por favor dime Señor por favor y Dios dijo tengo que decirle a mis hijos esta mañana que mi promesa aunque tarde se cumplirá Dios es bueno ahora fíjese usted que interesante como Dios trabaja en nuestra autoestima para tenerla en una buena posición en un buen nivel nuestra actitud para tenerla regocijada por decirle así que realmente estemos alegres porque la mayoría de personas nos alegramos cuando hay acontecimientos buenos cuando las cosas van bien estamos contentos pero cuando las cosas no funcionan como que nos frustramos como que en un momento nos amargamos nos desesperamos y nuestra actitud cambia no es cierto a veces llega el esposo a la casa y la esposa ay mi amor ya veniste por favor no tengo ganas de hablar papi mira que no sé más tarde ahorita no quiero hablar con nadie tengo problemas como que en un momento si me entiende las adversidades de la vida lo que hacen es dejarnos en un nivel de comportamiento en el cual Dios no va a poder obrar por eso es muy importante que esta mañana usted establezca su comportamiento independientemente de sus situaciones le voy a ir diciendo por qué esta mañana en ese mismo pasaje de Isaías 54 que es el que estoy leyendo dice porque esto me será como en los días de Noé Dios quiere que traigamos a memoria los acontecimientos pasados que están en la Biblia porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios de mañana si me explico hermano el mismo Dios que le abrió el mar a su pueblo es el que nos va a abrir las puertas para lograr los objetivos que tenemos es el mismo que va a hacer las conexiones divinas para que logremos los objetivos bendito sea su nombre creo que fue el viernes que conté en la reunión de mujeres un hombre que encontró no estoy seguro si conté si conté y ya lo sabe haga como que no sabe de todos modos es para retroalimentar pero dice que un hombre estudiaba leyes y entonces estando en la universidad ya en los últimos años estaba leyendo un periódico como todos nosotros podemos leer en un momento un periódico viendo las noticias o el canal de televisión y entonces dice que leyó ahí el problema de Uganda que estaba siendo tan difícil en la en el tráfico de humanos para prostituir a niños y niñas y entonces en ese momento él se dolió de ver esa noticia y dice que bueno terminó de leer el periódico lo guardó siguió su vida normal pero el pensamiento no lo dejaba en paz tenía en su mente el pensamiento del problema que estaba sucediendo en Uganda y entonces dice que él dijo pero por qué no se me quita de mi mente iba a la iglesia y seguía con el pensamiento y seguía con el pensamiento y voy a investigar que pase en Uganda ya se metió a internet a averiguar y se dio cuenta del problema el problema tremendo que estaba viviendo Uganda en cuanto al tráfico de niños o como se le puede llamar a eso venta y compra prostitución y ya sabiste como es ese asunto así es que después de estar investigando dijo yo voy a viajar a Uganda porque si es de Dios la inquietud que tengo pues va a prosperar si no pues ahí se va a quedar pero no va a quedar en mí así es que él vino y decidió viajar a Uganda bueno y se juntó como pudo los recursos para comprar el boleto hacerse los exámenes sabe que para ir a ciertos lugares hay que hacerse algunos exámenes para poder ingresar a esos países en fin él comenzó a cumplir con todos los requisitos que necesitaba y en medio de esto sucedió que lo invitaron a una fiesta sus amigos le dijeron mira porque no te vas con nosotros el viernes vamos a tener ahí una celebración y así aprovechamos para despedirte ya que te vas en ese viaje a Uganda no dijo yo no estoy para viajes estoy tan impactado por todo lo que he estado leyendo me imagino que ese su corazón se que le diré se contristó bueno se entristeció no sé que pues no estaba yo adentro de él para sentir lo que le estoy diciendo pero de alguna manera hubo un impacto que él no quería nada no quería fiestas no quería reuniones él quería hacer lo que tenía que hacer y su amigo insistió insistió vente no seas así te vamos a despedir vamos a aprovechar bueno tanta fue la insistencia que el hombre dijo ok está bien voy a ir a la fiesta pues y fue a la fiesta y dice que cuando él entró había bastante gente y habían algunas personas de gobierno y él dijo bueno que fiesta es esta y ya aprovecharon para hacerle su despedida pero en esa reunión encontró a una embajadora de Uganda y entonces dice que sus amigos le contaron ahí que estaban ahí también porque lo estaban despidiendo que se iba a Uganda y ella le dijo y que vas a ir a hacer a Uganda es que mire le dijo yo vi en un periódico otra noticia me inquieté he estado investigando y entonces yo creo que tengo que hacer algo pero no sé qué hacer entonces voy a ir junté mis recursos voy a ir a ver cómo está la situación allá no tengo nada en mente pero es una inquietud que tengo y dice que la embajadora de Uganda le dijo si ese es tu corazón y esa es tu intención y quieres ayudar a esta situación de Uganda en cuanto a los niños prostituidos yo voy a escribirte una carta para que vayas a mi gobierno allá y que te provean todos los recursos que necesites para hacer la obra que tienes en tu corazón que no te falte nada todo el dinero que necesites te será dado allá en mi gobierno le hizo una carta hermano él jamás se imaginó diga conmigo conexiones divinas él nunca se imaginó que la invitación a la fiesta para hacerle una despedida Dios la estaba preparando para hacer una conexión divina yo no quiero que usted este pasaje lo deje así como por ahí en sus declaraciones si Dios está diciendo que ensanchemos si Dios está diciendo que seamos generosos si Dios está diciendo que somos libres es para que usted empiece a hacer lo que tiene que hacer porque de lo que usted no puede hacer Dios se va a encargar este hombre se fue a Uganda comenzó y es una de las fundaciones más grandes del mundo que se dedican a la restauración de niños y a impedir todo ese tipo de situaciones como nació la inquietud de hacer algo para Dios a través de leer una noticia a veces a nosotros nos impactan las cosas que oímos pero más adelante nos olvidamos y aunque Dios esté insistiendo y hay gente que dice ay no esto ya se volvió una pesadilla para mí que hago va con un psicólogo para que se le quite ay no es que fue tan impactado por esa noticia que ya no estoy tranquilo necesito ayuda para que se me olvide que tal si Dios está trabajando para inquietar tu corazón y hacer algo el otro día yo les conté que oí de un caso en Guatemala de una joven que quedó embarazada y que mataron al que al papá del niño porque todavía no se habían casado pero lo mataron ya no pudieron realizar me imagino lo que querían hacer y me impactó tanto pensar en una niña de 17 años embarazada y yo dije pobrecita difícil huérfana no tiene papá ni mamá papá del niño lo mataron se imagina como se pudiera sentir ella embarazada con tremenda responsabilidad sin recursos como salir adelante y entonces me quedó en mi corazón y me quedó en mi corazón y estábamos y platicando con mi esposa y hoy ya estamos teniendo la oportunidad de llegar a ella para cambiarle la vida en el nombre de Jesús para darle una oportunidad que ella nunca se imaginó se imagina ella en un país que ni todavía tengo la oportunidad de conocerla el bebé acaba de nacer hace unos días y Dios está preparando el corazón de alguien para cambiarle la vida que ella todavía no sabe pero yo le dije a mi esposa vamos a asumir el compromiso y la responsabilidad de hacer un cambio en esta vida y la de su niño hermano las inquietudes en nuestros corazones muchas veces Dios las va a usar para despertar en nosotros ese propósito con el cual Él nos tiene en su reino por eso si Dios está diciendo regocíjate alégrate si usted piensa que no ha pasado nada trascendente en su vida si usted piensa que lo que está haciendo no ha florecido es el momento de alegrarse de extenderse de empezar a pensar en cosas grandes en adiestrar o enseñar a su corazón a ser un corazón generoso porque al corazón no hay que dejarlo hacer lo que quiere hay muchos que dicen ay pero es que eso sentí en mi corazón que la que tengo no era mi esposa era la que acabo de ver por allá así es que me voy a divorciar es que el corazón es el que manda no usted tiene que mandarle a su corazón lo que su corazón tiene que hacer David dijo alma mía dijo no se te olvide con quien tienes que estar agradecida a este corazoncito hay que hablarle a veces en serio porque este corazoncito solo gana solo deseo solo si me entiendes solo cama solo dormir solo comida solo este corazoncito tiene que funcionar para Dios hay que decirle lo que tiene que hacer yo siento de Dios que no debo ir al servicio yo siento hermano por sentir hay muchos que ya están fuera de combate aquí no se trata de lo que siento se trata de lo que Dios dice que tengo que hacer por eso le digo que este mensaje hay que tomarlo como Dios lo está enviando porque no es sino para bendecirlo para prosperarlo para levantarlo para cumplir el propósito que Dios programó desde antes de la fundación del mundo en su vida mire que lindo así es que este hombre logró con una inquietud a través de un periódico eso significa que Dios va a usar las cosas que suceden dice aquí porque esto me será como en los días de Noé cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra mire la seguridad que Dios nos está dando de lo que le está diciendo le falló Dios a Noé ya no cumplió la promesa dijo ahí está la señal para que cada vez que la veas sepas era porque a Dios se le podía olvidar o porque a Noé se le podía olvidar que si yo dije que no va a volver a suceder no va a volver a suceder aleluya está hablando el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella así es que si Dios trae esta palabra esta mañana usted tenga la misma seguridad que tuvo Noé pero a Noé le dejaron algo que le recordara porque nosotros en un momento determinado somos dados a olvidarnos yo me recuerdo cuando Andrea fue diagnosticada que en una semana creo en dos iba a quedar totalmente ciega nació el problema si o no pero comenzamos a creer que Dios era más poderoso que un diagnóstico a los tres días Dios me dijo le voy a dar nuevos ojos a tu hija y le dio nuevos ojos hace tres años nosotros pasamos por esa situación pero la adversidad no prosperó sino Dios trajo nuevos ojos para mi hija y el médico diagnosticó que su vista está 20 20 porque Dios es Dios hermano nosotros no podemos tener la actitud de los que no conocen a Dios cuando un problema de enfermedad cuando un problema financiero viene cuando un problema de matrimonio viene cuando un problema de familia viene no podemos tener la misma actitud de decir bueno ya ni modo eso me tocó solo eso me faltaba con todo lo que me ha pasado pues ya solo eso me faltaba ahora si sepultado hasta ahí llegue y empezar a frustrarse y amargarse porque piensan que lo que pasó es para darle final a todo lo que un día usted esperó pero encontré una palabra que yo quiero dejarle esta mañana y que Dios hizo rema en mi vida después de tantos años de declararla pero espérenme un momentito en un momentito se la doy porque tengo que terminar con esto cuando el Señor le está dando esta palabra a este pueblo y le anticipa la seguridad que había tenido con Noé de que no volvería a suceder entonces le dice así he jurado que no me enojaré contra ti ¿cuántos creen hoy quieren hoy recibir esa palabra? el Señor nunca se enojará conmigo aunque falles a que no haga las cosas bien hay una promesa hoy nunca me enojaré contra ti ni te reñiré oiga porque los montes se moverán y los collados temblarán pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz se quebrantará dijo Jehová el que tiene misericordia de ti y oiga lo siguiente y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos ahora depende de quien creamos que está hablando nosotros recibiremos esa palabra porque aquí se trata de creer así es que yo creo mis hermanos que la mejor manera de renovar nuestra mente es tener una actitud positiva ante la adversidad declarando que aunque se formó o comenzó no va a prosperar esto no va a empeorar diá conmigo esto no va a empeorar diga esto va a mejorar dos teniendo la esperanza que el que hizo las promesas es el Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella no podemos dudar que no va a pasar si o no porque el no es hombre para mentir mi hijo de hombre para arrepentirse dije oiga esto Abraham el Señor le hizo una promesa por 25 años Abraham esperó hay un pasaje dice que Abraham experimentó la esperanza contra esperanza será fácil esperar 25 años con la piedra en el zapato será fácil yo sé que se iba a pasar me alegro brinco sobre esta piedra y me gozo danzo para la gloria del Señor ni me duele llega un momento que ya la piedra ya y que piedra porque su carácter fue cambiado su corazón fue transformado así me explico pero si usted cree que eso no va a suceder hoy Dios dice si va a suceder porque yo sigo siendo el mismo de ayer de hoy y de siempre ni el pacto de mi paz se quebrantará él hizo un pacto con nosotros cada vez que participemos de la mesa del Señor cada vez que nos acerquemos a su mesa y participemos del pan y del vino acuérdese de la promesa que el Señor está trayendo esta mañana porque dice que el pan es el sacrificio y el precio que pagó por nuestros pecados pero la copa es su sangre la sangre del nuevo pacto voy terminando ya esta mañana así es que en Habacuc el Señor le dijo escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido pues la visión se realizará en el tiempo señalado marcha hacia su cumplimiento cree esta mañana que todo está caminando hacia su cumplimiento como te decía esa niña no sabe nada pero Dios está trabajando con corazones los cuales llegarán a hacer el cumplimiento del propósito de Dios si me explico esta mañana yo he tenido tantas experiencias en las que Dios me ha usado para hacer la bendición pero tantas experiencias también para encontrar la conexión a través de la cual Dios trae mi bendición o sea porque acuérdese que todos de una u otra manera estamos en la misma esperanza en las cosas que hacemos o esperamos si o no entonces es bueno que usted escriba o sea escribe la promesa ve a casa y escribe lo que Dios dijo para que no se te olvide ponlo en el refrigerador en el televisor para que cuando mire la novela esté ahí la palabra del Señor ponlo en tu tablet para que cuando te metas a Facebook encuentres la promesa del Señor ponlo en tu celular para que cuando abras tu celular y te pongas a jugar o hablar a textear encuentres la promesa del Señor escribe la visión escribe la promesa de Dios en aquello que consultas todos los días porque yo sé que muchas veces no vas a la Biblia pero tienes que encontrar la promesa de Dios de alguna manera por eso el Señor escribe la visión porque marcha hacia su cumplimiento y termina diciendo y no dejará de cumplirse aunque parezca aunque parezca aunque parezca tardar espérale porque sin falta vendrá mis queridos hermanos tengan presente esto todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes esta mañana eso lo estoy agregando yo a la escritura esta mañana la cual tiene poder para salvarles la vida no se contenten con solo escuchar la palabra pues así se engañarán ustedes mismos llévenla a la práctica el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se le olvida enseguida de como es pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo recibirá bendición al practicarla Santiago 1 19 al 25 termino mis hermanos esta mañana con lo siguiente un hombre llamado Ramiro nació sin oídos y el diagnóstico médico fue que nunca oiría porque nació sin oídos nunca hablaría el ataque para la familia comenzó pero sus papás que eran cristianos creyeron la palabra y se determinaron a que la adversidad no prosperaría decidieron creerle a Dios sus promesas aunque en un momento su hijo no tenía oídos no tenía nada solo tenía unos meses Ramiro de nacido cuando los médicos descubrieron que el tímpano de su oído estaba empezando a formarse algo muy pequeño en el oído entonces los médicos decidieron empezar a hacer una serie de cirugías para crearle las orejas usted tiene orejas que bendición a este niño se las tuvieron que hacer entonces dice que los los doctores empezaron a trabajar porque empezaron a ver que había un inicio de un tímpano le hicieron sus orejas y a través de varias cirugías este el niño empezó a mejorar y a mejorar y a mejorar fueron muchas las cirugías que hubo que hacer en un momento determinado una parte humana que el señor usó pero también hubo una obra sobrenatural sobre aquel niño y hoy Ramiro no solo puede oír y hablar sino también puede cantar fueron totalmente restaurados sus oídos algo que no existía y que ningún hombre podía hacer él ahora ayuda a dirigir la alabanza de su iglesia tomemos las promesas de Dios y aunque tarden llegarán los ataques a través de las enfermedades problemas financieros con los hijos con la familia el cónyuge en fin diferentes situaciones tiene que declarar a partir de esta mañana que no prosperarán sino mejorarán porque aunque un arma sea forjada contra mí no prosperará y toda lengua y toda lengua que se levante en juicio será condenada porque esa es la herencia de los siervos del Señor reciba esta revelación un arma forjada es cualquier problema o situación adversa que venga a su vida y una lengua que quiera decretar que eso así va a ser será condenada no tendrá efecto aunque personas vengan y te digan que tu matrimonio no se va a arreglar que tus hijos no se van a componer que tus hijos no son siervos y siervas del Señor que nunca llegarán a la iglesia que nunca entenderán el evangelio del Señor habrá gente que se acercará y te dirá ya no tienes solución tu esposo nunca cambiará tu esposa nunca cambiará tu familia nunca mejorará nunca saldrás de deudas Dios te dice esta mañana ninguna arma forjada contra ti prosperará y toda lengua que se levante para condenar eso en justicia será condenada porque Él decide hoy que su palabra se cumplirá aunque parezca que tarde sucederá Señor te damos gracias esta mañana por tu palabra te damos gracias porque tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia cada mañana son nuevas tus misericordias gracias gracias porque nos han apartado de nosotros Dios y creemos esta mañana que aunque tu promesa ha tardado habrá de cumplirse y que este es el tiempo que debemos alegrarnos y aumentar esa esperanza en el cumplimiento de tu promesa Señor manteniéndonos haciendo lo que nos toca siendo productivos en todo aquello que es posible a nuestro alrededor enseñando a nuestro corazón a ser generoso a ser íntegro a ser fiel Señor tu palabra dice que te seamos fieles hasta la muerte y así recibir la corona de la vida si esta mañana hay alguien aquí que quiera recibir a Jesús en su corazón o allá detrás de la cámara nos escucha alguien a través de este mensaje repita conmigo esta sencilla oración Padre te doy gracias por la oportunidad que me das de reconocer a Jesús como tu hijo unigenito hoy me arrepiento de todos mis pecados te pido perdón recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida te entrego mi corazón Espíritu Santo enséñame a vivir por tu palabra conforme a la voluntad de quien hoy recibo como Padre Señor bendigo todas estas personas que hicieron esta oración aquí en este lugar y allá cuando escuchen este mensaje o si lo están haciendo ahora mismo los bendigo declaro que su vida nunca jamás volverá a ser la misma que las promesas de tu palabra se cumplirán en ellos y en su familia y aunque en un momento tarden se cumplirán porque tú eres el mismo Dios de ayer de hoy de siempre el mismo Dios que dijo que jamás volverías a inundar la tierra con un diluvio y eso así ha sucedido es el mismo Dios que hoy nos promete que esta palabra que hemos aprendido hoy se cumplirá así es que muchísimas gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor Amén y Amén esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida si deseas acompañarnos por favor visítanos en facebook.com diagonal iglesia crecimiento de vida ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469-215-6985 los pastores Eduardo y Amanda Vásquez estarán ansiosos de conocerte que Dios te bendiga ricamente que Dios te bendiga